Incluiremos en este cajetín el nombre del estudiante, vamos a poner un ejemplo con un trabajo previamente entregado, el apellido y el título de la entrega. Bien, ahora elegimos de dónde vamos a obtener este trabajo, podríamos tenerlo bien en nuestro ordenador o en Dropbox o en Google Drive, cualquiera de los tres puede ser. En este caso lo voy a buscar en el ordenador, en un pendrive, nos muestra el título del trabajo, lo cargamos, va a empezar la subida al servidor de Turnitin, nos pide un poquito de paciencia y a continuación nos va a mostrar una pantalla con todos los datos del trabajo que estamos subiendo, el autor, el título, el tamaño del archivo, el número de páginas, palabras, caracteres... Nos permite incluso navegar por él, por si queremos hacer algún tipo de comprobación y si todo está correcto, nos pide la confirmación y ahora o bien entregamos otro trabajo o volvemos a la bandeja de entrada de ejercicios. Es lo que vamos a hacer en este momento. Bien, aquí tenemos el trabajo que hemos subido y aquí está corriendo el informe de originalidad. Nos dice que todavía no está disponible, que volvamos un poco más tarde, aproximadamente 10 minutos, un cuarto de hora, es un tiempo muy razonable para que dejemos el programa trabajar con el informe de originalidad y podríamos o bien refrescar la pantalla o bien irnos a otra tarea y volverlo aquí. Y no lo vamos a hacer ahora, vamos a dejarlo corriendo y nos vamos a ir a una clase donde ya hay algún trabajo que tiene el informe de originalidad. Vamos a presentaciones finales de trabajo de fin de grado, ver... Y aquí tenemos dos trabajos de fin de grado con los informes de originalidad y vamos a abrir uno de ellos para ver cómo es. Nos abre un visualizador de documentos, otra pantalla y nos carga el informe de originalidad. Aquí tenemos dos partes en la pantalla, el trabajo original presentado por el alumno y la zona donde están las coincidencias que ha ido encontrando, similitudes y coincidencias que ha ido encontrando a lo largo de la búsqueda por el ámbito de Turnitin. Aquellos sitios donde entrarán a ver revistas, bases de datos, trabajos en internet, en cualquier fuente. Aquí nos presenta un índice de similaridad, un índice de coincidencias que ha ido encontrando y aquí las fuentes. Si nos fijamos, hay un porcentaje asignado a cada una de ellas, unos colores y unos números que se van a corresponder con los que vamos encontrando dentro del texto. En cualquier momento nosotros podemos picar para ver el párrafo donde ha encontrado una similitud en una fuente en internet. Nos da las url del mismo, nos permite ver la fuente completa, para que nosotros tengamos aquí el artículo completo y poder establecer la comparación y vemos que en realidad solamente se trata de unas cuantas palabras lógicas, además dentro de la literatura científica en esa disciplina, pero que no es un párrafo completo. Y entonces podemos descartar esa aparición. Cerramos aquí, volvemos otra vez a las fuentes en internet y podríamos ir haciendo esto mismo en cada una de las fuentes que hay aquí. Si nos damos cuenta, aquí hay una aparición de títulos, de artículos, son referencias bibliográficas dentro de la Universidad del Trabajo, y nos interesaría que nos interesaría que no nos las considerara. Nos vamos a los filtros y le decimos que excluya la bibliografía y que excluya las citas. Lo teníamos puesto por defecto en el momento que configuramos el ejercicio. Vamos a decirle además que no nos considere coincidencias inferiores a un número razonable de palabras, como puede ser por ejemplo 30, para que cuando esas palabras están salteadas dentro de un texto no lo considere como un párrafo completo. Aplicamos los cambios y de momento no ha hecho ninguna variación. Tendríamos que cambiar nuevamente el filtro. Lo vamos a poner a 35. Y aquí sí que hemos visto que ha bajado el porcentaje de 9 a 4%. En cualquier momento nosotros podemos excluir alguna fuente en concreto y decir que no nos considere alguna de esas apariciones. Estas son las fuentes que ha excluido o las podemos volver a restaurar. En cualquier caso, parece que no hay una intención en ningún momento de plagio. Lo que tenemos son unas cuantas apariciones solamente de títulos, de referencias biográficas. Lo podríamos dar como bueno. Y nos vamos a venir a esta parte para descargar una vista del informe en un PDF que incluya tanto las referencias encontradas como las fuentes que están en esta parte. Y aunque no nos permita una interacción, sin embargo, lo podemos guardar como parte del archivo y para que el alumno también pueda verlo y trabajar con él. De todas maneras, si damos de alta a los alumnos en la clase, ellos verán también este informe y podrán interaccionar con nosotros. Y este es el funcionamiento básico de Turnitin. Nosotros podremos ver algunas otras funcionalidades dentro de este menú en lo que se refiere a las clases, pero será motivo de otro tutorial. Muchas gracias por su atención.